Buen día A mí de juguito fresco ¿Cuánto cuesta doña? ¿De jugos? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Mediano 18 ¿Eso es grande? No, es grande ¿Para qué vaya al gimnasio? No, para qué no Platíqueme, ¿qué vende? Birria ¿Birria de borrego? La costilla del borrego Vamos a ir Vamos a ir Esta cosa pesa como 10 kilos Más o menos Estoy realmente cansadísimo Ya no soporto mis pies Necesito un masaje urgentemente Pero bueno Es el precio de Venir a redescubrir una ciudad Que conocí hace 20 años Vine principalmente A hacer foto He tenido buenas oportunidades Tengo 2 o 3 Padres Creo que lo vamos a lograr Tener un buen resultado Y aunque aquí Hay muchos paisajes Como este sitio En el que me encuentro Esta plazoleta Esta chida Esta divertida Esta pintoresca Esta folclórica Esta colonial No es tanto lo que a mí me gusta Yo prefiero tomar fotos De personas Y en distintos momentos del día Lo he logrado Me encantaron algunas Que logré Por ejemplo En los callejones U otras imágenes que logré Cuando estaba cayendo el día Ya a punto de anochecer Ahí logré también Muy buenas fotos Una en particular Me gustó mucho Llevo una noche En la que decidí hacer foto Pero corrí con mala suerte ¿Por qué? Porque comenzó a llover Entonces No quise arriesgar demasiado Mi equipo Logré 2 o 3 imágenes chidas Sí, claro Pero No eran Maravillosas En fin Esta aventura apenas comienza Espero que se diviertan Con lo que les voy a presentar Aquí en Zacatecas Nos vemos pronto Adiós Tienes Tomas Tienes